Hemos presentado un proyecto de ordenanza que hemos pedido que el Consejo lo trate la semana que viene en función de las necesidades que está atravesando el sector comercial de nuestra ciudad que pueda ser tratado sobre tabla y rápidamente reglamentado y aplicado. Consiste básicamente en eximir del cobro de la tasa municipal a todas aquellas actividades comerciales que de alguna manera u otra, ya sea porque en algún momento estuvieron totalmente cerradas o porque las restricciones han hecho o han afectado la actividad económica, se han exceptuado, decía, del cobro de la tasa. Esto es una medida que entendemos que complementa de alguna manera la que ya tomamos el año pasado o también en el principio de la pandemia, que fue la de eximir del pago de la tasa del derecho de registro e inspección de estas actividades comerciales también. Creemos que esta medida, más allá de que van a impactar económicamente en la recaudación del municipio, creemos que de alguna manera ayude y acompañe a los comerciantes, al menos a disminuir sus gastos fijos. ¿Por qué periodo van a estar eximidos? El periodo que pedimos nosotros que contemplen la ordenanza es en la medida que persista la pandemia. Ya nosotros también hay una sanción de una ordenanza del año pasado, en el cual el Consejo nos autoriza a negociar, digamos, a hacer planes de pago de deuda y también este tributo o la eximisión del pago del derecho de registro e inspección está vigente porque la pandemia está vigente. La comunidad está acompañando con las medidas. Bueno, lógicamente también estamos haciendo fuertes controles, tanto en la gente que ingresa a la ciudad en la ruta 1 como dentro de la ciudad. Pero, bueno, de alguna manera esas medidas que se han venido adoptando se han visto en los números que estamos viendo de la cantidad de casos que en estos últimos días ha disminuido. Bueno, y eso creo que da un alivio.